...de análisis positivos, Alejandro Sabela. Argentina luego de empatar sin goles con Ecuador en New Jersey, se pedía ante Bosnia en St. Louis, ultimando detalles para el Mundial de Brasil. Mirá Sabela bajándola de pecha, cuánta clase, lo bien que jugaba Alejandro Sabela, un crack. Estudiante, San River. La salida argentina, Maxi Rodríguez, que levanta Kun Agüero. Miren cómo engancha, una baldosa, la fortaleza de piernas que tiene, pero después no puede con Begovic. Que achica bien, buen equipo este de Bosnia, con buenos jugadores, algunos más conocidos, otros menos, pero en general buenas individualidades. Edin Vizca se la lleva, le va a quedar a Ibicevic, este es un buen delantero que remata piernas afuera. Se salvaba el equipo argentino. Recibe Medunjanin, abrita Edin Seco, compañero de Agüero en el City. Zurdazo afuera. Di María, casi pidiendo permiso, salida esa pelota en las narices del chiquito Romero. Di María, cambia para la fiera, Maxi Rodríguez, cada día le queda mejor esto de la fiera. Domina, autopase, sombrero, le queda, va para Agüero, remata, y qué bien al chico Begovic. Para evitar la caída de su arco, el amor propio de Maxi siempre está intacto en la selección. Palacio, Di María, va a habilitar Agüero, Spahic que desvía, y afuera, casi lo hace en contra, dicho sea de paso. Pero bueno, no hay noto obtiente, salvaste. Checo, que pierde Di María, va a venir para la joya, ahí está Palacio, Zabaleta que sube, taco de Zabaleta, llega Nicotamendi, Di María que la vino a buscar de cabeza, Palacio que se mete en el área, trata de escapar al arquero, hay un rebote, llega Agüero, y vigésimo tanto del delantero del Manchester City con la camiseta de la selección argentina. De esta forma, el ex independiente alcanza a Higuaín Kempes y San Pilipo entre los máximos goleadores históricos con la selección blanca y solo tiene a ocho jugadores por delante suyo. Además, la concepción del juego, se ensució un poco con la salida de Begovic, pero, mirá, acá se ve la muy bien, fue linda jugada. Abuelo de primera, Palacio, el ex Manfield, y Boca, que va Di María y está Begovic. La selección argentina siendo punzante con esa delantera, aún ante la ausencia de Messi con buenas individualidades, ¿no? Se veamos a Palacio, que ahora va a cambiar con Maxi Rodríguez, este que le pega muy bien al arco, ahí está la fiela, remata y Begovic, que extrema su esfuerzo para sacar la pelota, era el segundo de Argentina, que de todas maneras iba a llegar y lo iba a traer como protagonista a Maxi. Mascherano, La Fira, miren el pase, ¡tac! Perfecta, habilitación, Agüero, ¡uh! Le quemó el arco, sintió un vientito Begovic en la cara, miren la pelota que pasaba por ahí, doblete para el Kun, quien ahora comparte la novena ubicación de la tabla histórica de goleadores de la colección argentina, con Leopoldo Jacinto Luque y Arminio, más Antonio, miren ustedes la velocidad a la que viaja la pelota, ¿no? Gran acción de Di María, Palacio, buen control orientado con el pecho, escapa, va, vertical, Begovic, que se va a achicar, tapa al arquero el rebote, Kun Agüero, y bueno, él sentía la necesidad de mostrar que es humano, bueno, y lo hizo aquí, ¿no? Perdiéndose esa posibilidad, Palacio, Di María, al medio, Coco Lamela, la pelota le venía zigzagueante, lo complicó, la Argentina igual ganó 2 a 0 sobre Bosnia en San Luis, un rival difícil, indudablemente, ahí está Checo, sacándose la camiseta, cambiando con Agüero.